muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electro fix hoy les vamos a estar mostrando cómo configurar su dongle de gb pro es sumamente sencillo mi gente mayormente la complicación está en conectar los jumpers al usb que esto es lo que hace que podremos conectarlo desde aquí a aquí por mediante computador y poder flashear el firmware ok porque por este cable no flashear finger solamente este cable lo van a utilizar para darle power o para actualizar el icc como lo hacen en breve estaremos haciéndolo vamos primero a comenzar en la conexión del donglecito entonces para darle power y conectarlo a la computadora y lo vamos a conectar aquí primero que nada van a coger estos pines los van a juntar los cuadros van a buscar el donglecito y los van a conectar en los últimos cuatro los últimos cuatro de la derecha hacia la izquierda ok en esta posición ok así les debe de quedar muchachos luego se van a ir al dongle de le van a ir al dongle y van a buscar esta partecita de esta posición ok y el pin en el pin 1 del dongle va el pin 3 que el pin 3 viene siendo el verde viene siendo el verde ok vamos a buscar el verde bueno estamos ahora vamos a conectar el pin 1 que el pin 1 viene siendo el el pin 1 viene siendo el color color chinita y ese va en el pin 3 pin 3 se tiene que quedar uno por el medio miralo ahí ok pin 3 ok luego van a buscar el pin 2 el pin 2 viene siendo el amarillo que va conectado en el pin 4 al ladito del chinita y por el restante que es el azul que va conectado así y les debe quedar en esta posición les debe quedar en esta posición solamente no se va a conectar el segundo pin ok bueno ya estaríamos ready para conectarlo vamos ahora a conectarlo aquí a la computadora ok ya estamos ahí conectado ahora nos vamos a ir a este folder yo se los voy a estar dejando aquí este foldercito se los voy a estar dejando en el vídeo de la descripción con todos los programas y el fin google todo se van a ir a update firmware ok luego se van a ir a ver si puedo agrandar esto luego se van a ir a este programita stm 32 st link utility doble clic no muy importante aquí le instalan los drivers del dongle le dan install se dan finish y finish aquí y cerramos aquí luego nos vamos a ir de nuevo aquí van a irse al programita instalado miralo aquí, le dan doble clic perfecto ahora, el siguiente paso va a ser esta opción a ver si lo puedo agrandar aquí el siguiente paso va a ser esta opción Connect to Target le van a dar a Connect to Target luego, le van a dar a Full Erase Full Erase, no sé si lo ven por aquí le van a dar aquí Full Erase ok, ahora simplemente le van a dar Program Verify aquí, van a buscar el FinWorld del Dumball de la GV que es la V13 se van a dar aquí el Desktop yo lo tengo por aquí miralo aquí y vamos a ir a Update FinWorld y le van a dar aquí al FinWorld, que viene siendo el CATI 2 2.8 GV Pro ok y lo seleccionan y todo esto que está así lo dejan idénticamente como está simplemente le dan Start y el Dumball el Dumball va a pegar a la Flash Alive el FinWorld y les va a salir con ese sonidito y ya que eso quiere decir que el Dumball ya está Ready programado ok ya por lo menos ahí estamos claros ya ahí está programado el FinWorld con la 13.0 ahora vamos a les voy a estar enseñando cómo configurar el ICC solamente aquí vamos a cerrar este programa ya no se requiere de este programa más nada ahora vamos a desconectar el Dumball de la computadora van a desconectar los Pines los Jumper del Dumball y nos vamos a ir al cable azul ok nos vamos a ir al cable azul lo conectan y lo conectan a la computadora perfecto mi gente ya lo tenemos aquí ahora nos vamos a ir al otro software viene siendo este que está aquí le van a dar doble clic aquí van a buscar el USB vean que aquí ya le van a aparecer van a irse aquí a los a estos números de aquí y van a seleccionar el 115 200 ok así lo dejan entonces si esto está así en esta posición que no está no está rojo también tienen que marcarlo déjame agrandarlo aquí tienen que ponerlo 115 115 120 esto si está negro lo ponen en rojo y aquí abajo marcan estas dos estas dos opciones tienen que marcar estas dos opciones ok yo les voy a estar dejando aquí el ICC les voy a estar explicando denle en doble clic aquí le dan copia a esto el ICC viene siendo esto de aquí tiene que estar así mismito estos números nunca los pueden dejar de poner esto nunca lo pueden dejar de poner ustedes van a poner estos numeritos si el ICC cambia pues lo ponen pero tienen que dividirlo en grupos de dos ok lo dividen en grupos de dos ahora se van al programita borran este y pasan en el otro que viene siendo esto ok así de sencillo mi gente ahora lo único que tienen que darle es este botoncito de aquí este que está ahí le dan y aquí les va a decir ICC Update Suserve Suserve ya está ready mi gente ya esto está ready ahora vamos a probarlo vamos a cerrarlo aquí ahora vamos a coger una Jiby les voy a estar mostrando la rapidez la rapidez que esto flashea les voy a estar demostrando esto es una Jiby en versión 12.4.2 ok que esto es una Jiby Estamos en la 12.4.1 para poder ver para que el pop-on-menu abra, ok? Esta es la versión 12.4.2, vengan ahí, 12.4.2, ok? Ahora vamos a retirarla y mira que fácil yo las actualizo. Así mismito como está, muchachos, ustedes van a coger el dongle, pero tiene que estar de esta posición, así, mirando para donde ustedes el cable y la tarjetita de la palabra que dice Jibi en esta posición, ¿ves? Y la van a ponchar, la ponchan y le hunden el botón. Una vez ya esté ponchadita, le hunden el botón. Vamos a sacarla de aquí. Y ahí esto lo hizo, gente. Así de sencillo. Vamos a buscar otra aquí. Ah, pues les voy a estar explicando antes de seguir haciendo eso. Miren la rapidez que estos flashean. Esta es la misma que estamos en la 12.4.2. Ahora la van a ver en versión 13. Y ahí lo tienen, mi gente, de versión 13. Sumamente sencillo. Mira que sencillo esto. Sumamente rápido, mi gente. Sumamente rápido. Me encanta, me encanta este donglecito. Esto es la mejor herramienta que han podido hacer Jibi. Esto es sumamente sencillo. Pones los pines. Él tiene como unos cojinsitos. Tú lo empujas en los muellesitos. Y le hunde. Y ya. Así de sencillo, mi gente. Así de sencillo. Ya saben, mi gente. Este donglecito va a estar disponible pronto para la venta para el público. Ahora mismito nos están enviando solamente a los agents. Pero ya este dongle, ya para la semana que viene, me van a estar llegando cinco piezas. Por ahora le estoy dedicando, vendiéndole los dongleos a las personas que me han comprado de mayor pieza de 300. 300, 400 piezas, clientes que me han comprado bastante. Pues se los estoy dejando ellos para que ellos puedan también actualizar sus tarjetitas. Pero manténganse pendientes al grupo de Telegram y que de ahí yo voy a estar poniendo todas las noticias nuevas y de cuando van a estar disponibles a la venta para todo público los dongleos, mi gente. Ya saben, muchas gracias por el apoyo que me han dado. Nada, toda la información va a estar en la descripción del video. Bueno, mi gente, que tengan muy buenas noches.